No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Cielo, Cielo Bebayagua pa' la cerca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Bebayagua pa' la cerca, todo el mundo en partilla, en la discoteca Desacatado Empatiado Salió el sol Prima la boca y el alcohol Y empréndelo Y esto se salió de control Y síguelo Beba y agua para secar Todo el mundo en pastillas En la discoteca Beba y agua para secar Todo el mundo en pastillas En la discoteca Empatiado No me importa Lo que de mí se diga Me guste su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De parito lo diga Cielo 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 Todo el mundo en pastillas En la discoteca Desacatado Empatiado Cielo Dímelo Chino The most winning Víctor Cárdenas White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 La 1-6-7 No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Cielo 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 Desacatado Empatillado Cielo 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 Bebba y agua pa' la secca Todo el mundo empatilla En la discoteca Desacatado Bebba y agua pa' la secca Todo el mundo empatilla En la discoteca Empatillado No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando De party todos los días Síguelo 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 De rola Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla En la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado No me importa No me importa No me importa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de parito los días Cielo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Desacatado. ¡Empatiao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No me importa ¡Suscríbete! 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 No me importa lo que de mi se diga Vivo usted su vida que yo vivo la mea Que solo es una disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebaya guapa la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Bebaya guapa la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado ¡Suscríbete! 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Sigo vacilando de party a la discoteca Beba y agua pa' la seca I'm falling apart I'm falling apart Yeah Falling, falling Can't you hear me calling, calling, calling I don't know this often Nauseous, nauseous All these pills on my feet Cautious, cautious With my heartbeat cautious Yeah Yeah Swear I don't know this often Don't take my love and leave me in a coffin En la discoteca Desacatado Empatillado I don't know this often ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Cielo 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 ¡Suscríbete! 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 Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Vengo a mandarla hasta que se haga el día Sigo rulito que es la mía Salió el sol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Esto se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca En patillao No me importa No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Síguelo Síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla En la discoteca Desacatado Desacatado Empatillado De la discoteca ¿En la discoteca? De la discoteca ¡Azong okay! A ver si va? ¡Vamos! ¡Azong okay! Dímelo Chino, The Most Winning, Victor Cardenas, White Star, Shadow Towers, La 167, La 167. The Most Winning, Victor Cardenas, White Star, Shadow Towers, La 167. The Most Winning, Victor Cardenas, White Star, Shadow Towers, La 167. No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía. Que solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de parito los días. Cielo. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video